Galaxy S2 i9100 una muy buena máquina un procesador de 1.2 GHz de doble núcleo lo vas a hacer casi una máquina infalible muy resistente a los golpes muy delgada, con una cámara fotográfica de 8 megapixeles que graba videos en alta definición con una máquina que te va a permitir conectarte a tu correo electrónico, ya sea de Gmail o de otro proveedor del servicio tienes acceso a las redes sociales y una cantidad de widgets y gadgets impresionantes para tu pantalla para poder tener acceso a las noticias, al clima y a la bolsa financiera una máquina casi infalible